Miguel Ángel acompañando a Irlanda. Mucha suerte, oposición. ¿Están listos? Listo. A cantar. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que ese amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando en felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Y nada es como ayer Abrázame que el tiempo llere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y nadie quiere Por eso te digo Me dijo Me dijo A la tarde muy fuerte Amar, mandame hacia tu lado Yo quiero agradecer y amar todo lo que me ha dado Quiero corresponderte de una forma u otra A un momento u otra A un momento u otra Y no, 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 no Eres, quiero amar y diario Abrazame que el tiempo pasa y el Señor se detiene Abrazame muy fuerte, amor, que el tiempo en contraviene Abrazame que no hay nada, pero el tiempo ha discutido Abrazame que no le importa, cada quien es duro Abrazame que el tiempo pasa y el mundo me�es Abrazame que el tiempo pasa y el mundo me Banga Abrazame que el tiempo en contraviene Muy bello amigo, adentrame muy fuerte amor. Miguel Ángel e Irlanda, qué momento Dios de vivirá.